Bueno, pues empezamos el lunes 18 con muchas ganas, siguiendo con la puesta de la información, la actualidad, que va a ser nuestro ADN en la mañana como siempre, pues bueno, tratando las noticias, los sucesos, la investigación, el consumo, ayudar a la gente que tenga problemas, que no se llama el programa, moviendo mucho las redes sociales y luego vamos a tener nuestro ratito como en la vida en la mañana, que va a ser también dedicarnos un poquito a la parte más relajada, al entretenimiento, la parte de la crónica social y con muchas ganas de que empiecen los realities como Masterchef Celebrity, Operación Triunfo, que este año van a ser apuestas de la casa y también nuestros, porque vamos a tener imágenes en exclusiva cada mañana de esos realities, así que con muchísimas ganas de empezar. Yo estoy encantada, primero porque me encanta la cocina con Masterchef y es verdad que la versión Celebrity a mí me ha divertido mucho, eso me ha divertido la anterior, la viví de cerca con compañeros como Cayetana y ha sido muy divertido y luego creo que, como decías tú, el reencuentro ese parece que de golpe nos despertó otra vez las ganas de descubrir esos talentos nuevos de música y creo que Operación Triunfo, Jess Music creo que está dándole una vuelta muy bonita a ese formato y estoy deseando porque me encanta la música, me encanta la cocina, así que voy a meterme de lleno. Yo llevo alardeando todo un año que tengo mi marido televisivo que es J. Abril, que va a seguir con nosotros en la parte del entretenimiento que te decía, pero se incorpora a nuestras filas, Chico Nuevo en la oficina, es Fernando Díaz de la Guardia, un compañero que ha estado muchos años ligado a la información en Canal Sur, dirigiendo, presentando informativos y se incorpora para sumar en la parte de actualidad, va a ser copresentador, así que deseando ponerme a trabajar con él que me han dicho que viene con muchas ganas. Pues fíjate que no, no lo he hecho de menos, o sea, sigo muy ligada en mi vida, me encanta ver las tertulias, me encanta mucho leer la prensa y estar muy pendiente de todo lo que pase, lo que es propiamente la política, pero me apetecía tocar otro palo, es verdad que yo la parte de informativos, yo ya he tenido, el año pasado ya tuve la sensación de fin de ciclo, fíjate, he hecho cosas muchas y muy bonitas en esta casa y me apetecía hacer otras cosas y la mañana es verdad que me permite otro registro y me siento muy cómoda, muy cómoda. Es verdad que, fíjate, yo ahora físicamente incluso estoy, ahora estamos en Torre aquí haciendo la rueda de prensa, pero informativos están Torre España y programas están Prado del Rey y es verdad que noto, bueno, no la tranquilidad, porque al final sí sabemos que estamos en una televisión pública y la responsabilidad por encima de todo, da igual que hagas un informativo o hagas un magazine, en este caso tocando la actualidad y la información, pero es verdad que la temática en este caso no tengo yo esa tensión de todos los días entrevistar a un político, siempre es complicado, pero yo ahora vivo muy bien.